Hola, hola, ¿qué tal están? Para los que son nuevos en el canal, mi nombre es Chafik Azura, soy un médico interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y quería compartirles este pequeño video para mostrarles cómo es un poco de mi vida cursando por la rotación de ginecología en el Hospital General Atlántida. La manera como esto está estructurado es que en cada rotación que duran tres meses, vos pasas por las principales áreas de esa especialidad, en este caso ginecología. Entonces el primer mes estoy rotando por la sala del cuerperio, luego en diciembre voy a estar rotando por la sala de ginecología como tal y luego mi último mes en ginecología que va a ser en enero va a ser completamente en la sala de labor y parto. Así que en este video les voy a mostrar un poquito de qué es lo que yo voy a hacer durante mi sala en el cual mi horario siempre va a ser de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero el día de hoy tengo guardia, significa que a las 3 de la tarde yo empiezo a estar de guardia en la sala de labor y parto que cuenta de cierta manera como una de las emergencias de ginecología y salgo hasta mañana a las 7 de la mañana. Así que prácticamente voy a estar 24 horas en el hospital y voy a compartir con ustedes un poquito de toda esa experiencia. Y aprovechando que estoy de guardia, de los días que estoy de guardia no llevo mi mochila, sino que llevo mi maletín de guardia. Entonces ya les voy a mostrar qué es lo que usualmente llevo y por qué llevo estas cosas. Además durante la guardia les voy a estar enseñando ciertas habilidades o cierto conocimiento que uno aplica mientras estás revisando a todas las mujeres que van a estar próximas a dar a luz. Entonces todas esas cosas voy a estar abordando en el video de hoy y espero que lo disfruten. Así que sin más preámbulos, vamos a ir. Coloqué todo en la cama para que se hiciera más fácil poder enseñarles. Este es mi maletín de guardia como tal. Es bastante espacioso, tiene varias bolsas, compartimentos y siempre ando una bolsita extra por cualquier cosa. Guardar un uniforme sucio, guardar algo que me entregaron, lo que sea, para mantenerlo ahí relativamente limpio dentro de ese otro maletín. Ahora, ¿qué llevo? Directamente de la guardia. Como la sala de labor y parto es una sala estéril, necesito cambiarme a otro uniforme una vez que yo entro ahí. Entonces ando mi gorrito para poder entrar ahí, para poder cubrirme y que mi pelo no se ande cayendo en ningún lugar. Tengo mi uniforme, que hoy voy a andar mi uniforme negro. Siempre ando otros zapatos para cuando soy de guardia. Usualmente ando mis tenis blancos porque ando todo de blanco en esa sala, pero bueno. Luego aquí ando un par de cosas académicas. Ando mi tablero, ando un libro de ginecología de Amir, ando las normas materno-fetales y ando una libretita que siempre utilizo para poder escribir apuntes rápidos o comentarios de cosas que tengo que estudiar. Luego paso a los artículos de higiene. Siempre ando este estuchito donde ando jabón para la cara, ando pasta dental, ando una rasuradora y además ando como una almohada inflable. Cepillo de dientes, sudorante, perfume, un body spray por si lo necesito y siempre ando papel higiénico. Esto te puede salvar de emergencias o ayudar a salvar a algún compañero. También ando mis audífonos, siempre los cargo y siempre ando mi cargador. Por supuesto que ando mi equipo médico, ando mi estimulmanómetro, cetoscopio y ando mi oxímetro. Y por último siempre ando estas cosas, que siempre ando café, siempre ando agua y siempre ando una panita porque en el hospital nos dan comida. También te puedes salvar si no quieres pedir comida afuera y un par de snacks. Consejo de pros en el internado, siempre váyanse desayunados, siempre lleven algo para que puedan comer temprano porque si no desayunas, no vas a rendir. Son las 6 y 35. Así que todo bien, voy a mi sala, ya les muestro un poquito el hospital y me fascina que aquí sí tengo parqueo. En Teos y Alba no tenía estacionamiento, aquí sí hay un estacionamiento para los médicos internos dentro del hospital. Así que nos vamos, solo saco mi maletita, me pongo mi bata y listos para empezar el día. Aquí es donde tenemos clases, que voy al fondo, que es la sala de ginecología al lado izquierdo y al lado derecho es la sala de porferio. Bueno, aquí en la sala de porferio tenemos a todas las pacientes que acaban de trasladar del área de labor y parto que ya cumplieron el mínimo de 2 horas de porferio inmediato ahí en labor y parto. Luego las trasladan para esta sala para que nosotros podamos estar revisando si tienen sangrado, cómo están sus signos vitales, si tienen signos vasoespásticos o no, en qué medicamentos están, si tienen dolor, si tienen fiebre puerperal, signos de alguna infección, por ejemplo. ¿Cuándo les damos altas? Si fueron parto normal, puerperas vaginales, les damos de alta las 24 horas. Si fueron por cesárea, a las 48 horas. Si fueron por cesárea complicada, a las 72 horas. O sea que no, no hicieron folletos. ¿No hicieron folletos? De vaginales, no. Qué barbaridad. Entonces, estos son los expedientes de los pacientes. Lo que nosotros hacemos cuando venimos por la mañana es hacer resúmenes clínicos de cada paciente, porque como todos los días están cambiando, hacemos resúmenes cortos para presentar a las pacientes cuántas horas llevan de evolución, cómo están sus resultados de su hemograma postparto, cómo está su hemoglobina, cómo están sus signos vitales, si se les hicieron suturas o no, si tuvieron algún descaro o no. Presentar todo eso en la visita con el ginecólogo que pasa en la mañana y cuando termina la visita, venimos y empezamos a redactar las altas de las pacientes que se tienen que ir o redactamos notas de evolución para las pacientes que van a seguir aquí por lo menos 24 horas más. Valle, ¿cuál crees que es el mayor reto en esta sala? Estar pendiente de las pacientes que tengan alguna complicación, que hayan presentado preeclampsia durante el embarazo, estar pendiente de las hemorragias, que la hemorragia postparto es una de las complicaciones más importantes, luego de caer a la luz. Y básicamente eso, tratar de terminar lo más pronto para que los pacientes puedan ir a su casa, que van a estar mucho más cómodos. Nosotros también le damos redacta al bebé, para que la mamá se pueda ir con su bebé. A excepción de que si hay algo de que el bebé tenga algo anormal, si está entérico, si tiene fiebre, si tiene algún factor de riesgo para ser ingresado, lo reportamos con el pediatra de la sala y se valora su ingreso. Y básicamente eso. Muchas gracias, jovencito. Y también en nuestra sala tenemos internos de la Universidad Católica de Honduras, pero ellos llevan un periodo de tiempo diferente al de los de la Autónoma. Ellos, por ejemplo, este es mi primer mes de internado, pero hoy están en su tercer mes de su rotación. Entonces ellos ya están próximos a su terna. ¿Y qué es una terna? Entonces aquí está uno de nuestros compañeros, el Dr. Jeffrey Cardona, que nos explique qué se hace como una terna. Mucho gusto. Bueno, la terna pues lo que hace es un conocimiento general de lo que nosotros aprendimos a lo largo de tres meses. Bueno, en nuestro caso estamos en ginecología y bueno, ahorita vamos a hacer nuestra primera terna. Los doctores son muy comprensivos, ya nos asignaron el tema. Se le asigna un paciente a la sala. Se le asigna un paciente de la sala. Nosotros le hacemos la historia clínica, le hacemos la marcha diagnóstica. Lo que evalúa la terna pues es la historia clínica, la marcha diagnóstica, la discusión diagnóstica junto con el catedrata y con la persona que los va a ternar. Y la verdad que, bueno, estamos un poquito nerviosos la primera vez, pero bueno, esperamos que nos vaya muy bien junto con mis compañeros. Estos son unos cracks, les va a ir belleza. Que nadie les diga que no pueden tomarse un tiempo para almorzar en internado, ¿ok? Primero el diente, después el pendiente, a menos que se borren. Y por supuesto, nada de lo que nosotros hacemos aquí es posible en lo absoluto sin el trabajo del personal de enfermería. Entonces les quería presentar a la Liz Lidia, que es la jefa de aquí de la sala, para que nos cuente un poquito de todo lo que ellos hacen, cuidados del paciente, monitoreo, medicamentos, etc. Hola, hola, mucho gusto. Pues sí, enfermería se encarga de la atención directa al paciente. Todo lo que es inovital es monitorear el estado del paciente. Bañamos a las pacientes, ¿verdad? Las que no se pueden levantar, las bañamos en su camita, nos encargamos de ponerle sus ceritos, sus líquidos intravenosos, le aplicamos medicamentos, ya sea para el dolor, antibióticos. En sí, tenemos muchas cosas, muchas asignaciones. Revisar expedientes, que no dejamos votar. Revisamos las órdenes médicas, los médicos escriben las órdenes de los cuidados que se le tienen que hacer al paciente. Entonces, las enfermeras somos la encargada de cumplir que todas esas indicaciones se le hagan al paciente, se le cumplan al paciente. En el caso, por ejemplo, porque como yo vengo del hospital escuela y sé que es igual en el catarino, siempre el interno o el estudiante es el que se encarga de estar tomando muestras, de estar poniendo inyecciones, de estar haciendo curaciones, pero acá es diferente. Entonces, no sé si les quiere explicar un poco cómo funciona acá. Bueno, acá tratamos de trabajar en equipo, primeramente. Todo para el bienestar del paciente. Entonces, como enfermería, nosotros también nos encargamos de curaciones, tomamos muestras también de sangre para el paciente, para agilizar sus resultados y poderle dar ya sea el alta al paciente o pues cambiar la indicación médica en caso de ser necesaria. Pero, como les digo, trabajamos en equipo. Si la enfermera no tiene el tiempo, entonces se les pide, por favor, a ustedes que nos ayude siempre para el bienestar del paciente. Pero, generalmente, nosotras hacemos este trabajo así. Eso me gusta el énfasis del trabajo en equipo. Todo para el paciente. Exactamente. Muchas veces se nos olvida que es multidisciplinario. Lo que queremos hacer es que al paciente se le haga menos, al familiar se le haga menos el trabajo. ¿Verdad? Porque el familiar tiene que andar a veces yendo a dejar exámenes, yendo a traer resultados. Entonces, cuando nosotros podemos, nosotros tratamos de resolverle al paciente. Inclusive, cuando se le da de alta a los pacientes, bueno, yo de mi parte igual le explico a las pacientes indicaciones para el alta y todo, pero sé que enfermería igual le da todas las indicaciones a los pacientes al final. En esta área particularmente, nosotros también le damos charlas a las pacientes, ¿verdad? Les hablamos sobre lactancia materna, planificación familiar, les hablamos de algunas enfermedades como zika, como el dengue, también los cuidados a su recién nacido, vacunamos a los bebés también, ¿verdad? Los vacunamos y les hablamos sobre el cuidado de su bebé, cómo curar el cordón umbilical, por ejemplo, su muñecito umbilical. Entonces, todas esas indicaciones nosotros están en cambio. Gracias. Momento de cambiarnos, pues. Gracias, papá. Está medio intenso el turno, bastantes partos, bastantes pacientes que ya están próximas a dar a luz, y ahorita vamos a entrar a un cesáreo con una paciente porque tiene un volumidramia severo, la cantidad de líquido amniótico que tiene es muy reducido, entonces el bebé está en posible sufrimiento fetal porque no se puede mover de acuerdo, no puede respirar bien, sus latidos están limitados, y porque además está colocado de manera podálica. Póngale que el niño está sentado, tiene los pies hacia abajo, en lugar de tener la cabeza hacia abajo, que es lo normal. Bueno, ya salí de la cesárea. Además de cesáreas, nosotros monitoreamos a todas las pacientes que entran en un trabajo de parto aquí a la sala de labor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cada 30 minutos, cada 60 minutos, se mide actividad uterina, que es cuántas contracciones están teniendo las pacientes en 10 minutos, cuál es la intensidad de esas contracciones, lo medimos en una, dos o tres cruces, es bastante subjetivo, pero hay manera de identificarlo de cierta manera, cuál es la duración de las contracciones, y si son contracciones regulares, o si tiene una actividad uterina irregular. Y otra de las partes importantes es que las pacientes, a veces, pueden avanzar, lo dejamos como evolución espontánea, porque llevan un buen trabajo de parto, están dilatando la cantidad de centímetros que tienen que dilatar por hora, sean nulíparas, o sean pacientes multíparas que ya han tenido partos anteriores, o podemos iniciar protocolos de inducción o conducción del trabajo de parto. Por eso tenemos esa cosita que se llama la escala de Bishop, o el índice de Bishop. Y así nosotros decidimos si les colocamos misoprostol a las pacientes, para madurar el cuello cervical, y que sea más fácil que se esté dilatando para que baje el bebé, o si pasamos a una conducción con oxitocina, para que aumente la frecuencia de las contracciones, o la intensidad de las mismas. Y como les mencioné, parte del monitoreo hacia los pacientes, a todo paciente tenemos que hacerle un partograma. Así que le vamos a pedir al Dr. Reyes, a mi médico interno como yo, le explique qué es el partograma, por qué lo hacemos, qué parámetros se valora. Sí, el objetivo en sí del partograma es poder llevar un control, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico, pues nosotros ya sabemos cuánto una nulípara, o una multípara, puede dilatar por hora, de acuerdo a si las membranas están íntegras, o si las membranas están rotas, ¿verdad? El partograma básicamente es una documentación donde podemos colocar incluso la posición materna, la presión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca fetal, la duración de las contracciones, y una frecuencia de las contracciones, ¿verdad? El objetivo es llevar bien documentado eso, y poder trazar una curva de alerta, ¿verdad? La curva de alerta básicamente se traza a partir de, bueno, básicamente a partir de los 5 centímetros de dilatación, que en teoría es cuando ya tenemos una fase activa, ¿verdad? La nueva. Pero a partir de los 5 centímetros se tiene una... Un trabajo de parto ya. Un trabajo de parto activo, y es donde se empieza a poder trazar una curva de alerta. La curva de alerta se traza con el objetivo de que la paciente, que cada dilatación, que la dilatación se encuentre dentro de la curva de alerta, porque si se sale de esa curva, entonces el parto se está retrasando, ¿verdad? Y ya sí se está saliendo demasiado de esa curva de alerta, como menciona el doctor Rebe. Ahí es donde nos mencionaban, en la última clase que tuvimos de parto de grama, y ahí es donde el ginecólogo que está de guardia tiene que valorar, ok, vamos a entrar a cesárea, es necesario ingresar a este paciente a cesárea, tiene criterios para hacer cesárea, hay que mantenerla en conducción por mayor tiempo, hay que hacerle ruptura artificial de membranas para acelerar el proceso. Entonces hay diferentes acciones que se pueden tomar según cuánto tiempo fuera de la curva esté ahí, y dependiendo de cómo esté evolucionando el paciente, cómo esté el estado fetal, cómo esté la frecuencia cardíaca fetal, cómo esté la actividad uterina, etc. Entonces uno de los parámetros más importantes que hablamos aquí, además de movimientos fetales, que la paciente sienta que su bebé se mueve, es la frecuencia cardíaca fetal, que el rango normal, según la bibliografía, anda entre 120 y 180. Veniendo donde lo lean, algunos consideran bradicardia abajo de 120, otros lo consideran abajo de 110, la norma 110 la tira, ¿verdad? Entonces ya se considera bradicardia fetal, debajo de la frecuencia cardíaca normal, abajo de 110 usualmente, y una taquicardia fetal arriba de 180. Los dos estados son patológicos. Nos indica que el estado fetal está comprometido, entonces el paciente está prácticamente en riesgo, está el bebé, y hay situaciones donde se puede andar, hay cosas que se llaman desaceleraciones o DIPS, entonces hay diferentes pruebas de bienestar fetal que nosotros desarrollamos según el estado del paciente. Y hay varias pruebas de bienestar fetal que se pueden desarrollar, entonces Ángel, puedes mencionar algunas. Bueno, las pruebas de bienestar fetal que se le dicen, ejemplo, en el caso del NST, que es una prueba que mide en realidad la frecuencia cardíaca fetal, pero lo que más se evalúa, o sea, lo que evalúa en sí es la función autónoma, autónoma del feto, ¿verdad? Entonces mide la frecuencia cardíaca fetal en base a los movimientos. Las siglas del NST, porque eso radica mucho en las diferencias, es una prueba de no estrés, un non-stress test. Entonces no se le coloca ningún medicamento a la paciente. Ahí no hay contracción, no hay contracción, lo que se mide es la frecuencia cardíaca fetal. Y se mide en un reactivo o no reactivo, ¿verdad? Cuando decimos que hay un NST reactivo, cuando hay mayor de dos aceleraciones que van a durar mayor de 15 segundos y que se van a elevar mayor de 15 latidos la aceleración en un lapso de 20 minutos. Entonces ahí decimos que hay un NST reactivo, ¿verdad? Si hay menor de esas aceleraciones, entonces decimos que es un NST no reactivo. Hay varias causas de que el NST esté no reactivo, ¿verdad? Una de ellas es que el feto esté dormido, entonces por eso se pasa una estimulación vibroacústica para estimular a que el feto se despierte y poder realizar el NST, ¿verdad? Porque sí, amigos, los bebés duermen adentro del útero. Es en el caso del NST, que es una prueba donde no hay contracción, ¿verdad? Una vez que ya hay contracción estimulada propia desde el trabajo de parto, se realiza un OCT. Depende. Bueno, depende. Si no se le ha colocado oxitocina, si la contracción es propia, es natural, entonces se llama OCT. CST. Sí, CST. Y si la contracción es estimulada por oxitocina, que se le infunda de parte del médico, entonces se le conoce como OCT. Esto ya no mide directamente la función autónoma del feto, sino que mide la función uteroplacentaria, o sea, la circulación sanguínea de la placenta y cómo actúa esta en base a la contracción, ¿verdad? Y decimos que tenemos un OCT, un OCT positivo cuando tenemos dos desaceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones. O sea, que si tenemos cuatro contracciones y en dos de esas contracciones tenemos una desaceleración tardía, entonces ahí decimos que tenemos más del 50%, entonces decimos que es un OCT positivo, ¿verdad? Aunque puede haber un OCT ambiguo, un OCT sospechoso o negativo, ¿verdad? Entonces ahí hay que valorar varias cosas. Y en el caso del CST que mide directamente la contracción... Sin oxitocina. Sin oxitocina, o sea, de forma natural de la paciente, aunque mide la misma función, ¿verdad? La misma función. Entonces el objetivo de esas pruebas es verificar el estado fetal. Y una cosa importante, en el caso de que cuando no tenemos pruebas de bienestar fetal, cuando no tenemos las maquinitas para poder hacer eso, y solo contamos con un Doppler fetal, por ejemplo, para estar escuchando frecuencia cardíaca fetal, es importante saber cómo encontrar ese foco, cómo poder auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Y ahí es donde entran las famosas maniobras de Leopold. Tenemos cuatro maniobras que nos ayudan a identificar diferentes parámetros o características de cómo está posicionado, ubicado ese bebé, si está encajado o no. Y eso nos da una cierta guía, la verdad, para saber si ya está descendiendo lo suficientemente bien. Entonces, usualmente, donde encontramos el dorso, si por ejemplo el bebé está para el dorso derecho, más o menos por ahí es donde intentamos buscar nosotros la frecuencia cardíaca fetal a través del Doppler. Que es un aparatito que usa ondas auditivas para poder escuchar la frecuencia cardíaca fetal prácticamente. Y tocando el tema de encajamiento, ahí es donde vienen los movimientos cardinales que suceden durante el trabajo de parto. Sí, que es el encajamiento, el descenso, la flexión, rotación interna, la extensión, rotación externa y la expulsión. Esos son los movimientos cardinales del trabajo de parto. En particular... ¿Y a qué nos referimos con eso? ¿Quién hace esos movimientos? Esos movimientos son propios del feto, ¿verdad? Esos son naturales. Todos esos movimientos, todos, incluso el de la expulsión, todos son naturales en realidad del feto, ¿verdad? Y ya en la última parte, bueno, de la expulsión, es donde se le ayuda y donde se necesita la ayuda del médico para poder extraer primero el hombro superior y luego el hombro inferior, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces hasta hacemos chiste de que nosotros realmente... ¿Qué hacemos cuando tenemos partos? Simplemente hacer que el bebé no se caiga, agarrarlo porque el bebé sale solo. Uno puede ayudarlo poniendo tu mano, agarrar la cabecita como pinzándolo, como de la mandíbula prácticamente, cerca del cuello. ¿Del cuello? El cuello, lo haces para abajo al bebé, lo haces hacia abajo y luego hacia arriba para que salga el hombro anterior, pero salga el hombro posterior y ahí vos sostienes al bebé. Y ya después se hacen diferentes cosas que tienes que hacer, como pinzar el cordón, guardar una muestra de la sangre del cordón umbilical, extraer la placenta, ya son otras cosas que se hacen. Y pues, me parece gracia eso porque desde quinto año nos decían eso. ¿Qué va a hacer cuando tiene el parto? Que el niño no se caiga porque el niño va a salir solo. Sí, básicamente los movimientos cardinales del trabajo de parto son naturales, ¿verdad? Pues esta es la sala de labor y parto. Obviamente no voy a enseñar a ninguna paciente, pero así se ven los cubículos donde los monitoreamos. Tienen sus camitas, tienen para ponerles oxígeno en caso de que estén desoxigenando. Una vez que salimos de esa área, pasamos a este otro como cubículito, que es en la parte de un puerperio inmediato. La paciente permanece aquí un mínimo de dos horas, dos horas y media para revisarla. Y este es el área de expulsivos. Aquí es donde las pacientes dan a luz. Estas son las famosas burras. Y traemos a las pacientes aquí para que ya se puedan subir. Se colocan en una posición que se llama litotomía, cuando se ve acá, y facilita el descenso del bebé para que nosotros podamos atender el parto sin ninguna complicación. También tenemos nuestra cocineta. Aquí podemos comer, probondas, cafetera, refri. Hasta un oasis. Entonces, realmente es muy ameno aquí. También hay baños, baños de damas. Esta es la puerta por la que entramos a labor y parto. Y tenemos el área donde están los baños de hombres. Entonces, estos solo son baños para personal médico, personal de enfermería, personal de salud. Y realmente es otro rollo. Es otro rollo aquí. El trato, los espacios académicos que tenemos, los espacios de descanso, los espacios para que nos podamos relajar un poco. Si se puede, ¿verdad? Durante la guardia, siempre y cuando nos descuidemos de los pacientes. Bueno, por ahora ya no hay más pacientes que tenemos que estar monitoreando. No hay más ingresos. Son las 3 y 30 de la mañana. Así que vamos a tomarnos una pequeña siesta. Y truco de campeones. Agarren un solución salina de 1000 ml. Bueno, agarren un solución salina de un litro bien heladito. Cae perfecto en el cuello. Así que a vivir por un rato. 6 y 30 de la mañana. Estábamos a punto de entregar la guardia, pero llevan un paciente con antecedentes de dos cesáreas previas. Así que voy a entrar a mi tercera cesárea del turno. Y así es como se ve un quirófano normal aquí en el hospital. Entonces, ahorita vamos a entrar a una cesárea porque este es el tercer embarazo de la paciente y ya ha tenido dos cesáreas anteriores. Entonces hay que realizar una cesárea porque tiene riesgo de que si se le deja un trabajo de parto normal para que sea un parto vaginal que haya una ruptura uterina por tan distendido que ha estado el útero anteriormente y como ya se han hecho suturas, ya se ha abierto, ya se ha posturado otra vez, la fuerza muscular se va perdiendo, las fibras musculares y elásticas se van perdiendo. Y claro, siempre que se entra al quirófano entramos en el equipo de ginecología y el equipo de pediatría. Entonces, el doctor Licona, que también es médico interno conmigo, entra por parte de pediatría. José Luis, si puedes comentar qué hace pediatría al momento de la cesárea. Básicamente, durante la cesárea avisamos al bebé en cuanto sale, avisamos básicamente el APGAR, Silverman Anderson y nada, decidimos si necesita algún tipo de reanimación no natal o no. Y básicamente eso. Gracias. Bueno, oficialmente terminó nuestro turno, ya terminaron las 24 horas aquí en Gineco y vamos a terminar como un buen grupo estos caballeros que tengo aquí a mi lado izquierdo invitaron unas baleditas posturno entonces solo vamos a comer y ya los vamos. La cesárea salió bien, me dejaron cerrar otra vez. Tardé como 100 horas pero así se empieza mi vida. Oficialmente turno terminado. Vamos a descansar. A propósito, solo para dar un dato curioso, sábados nuestro horario legalmente es de 7 hasta 12 hasta mediodía, domingos es de 7 a 10 de la mañana siempre y cuando termines de poner tus notas, de dejar órdenes médicas, de haber revisado a tus pacientes pero salís temprano fines de semana y nosotros por ejemplo hoy que estamos posturno nos podemos ir bueno realmente todos los días independientemente de cuando turnemos tenemos posturno inmediato. Entonces terminamos la guardia 7, 7 y media y ya después nos podemos ir a la casa. Bueno pues ya bañado ya descontaminado son las 8 y 30 de la mañana 8 y 39 de la mañana ahorita y toca descansar. Gracias por haber visto este vlog creo que voy a hacer varios videos de seguimiento ahorita que esté rotando por ginecología los siguientes dos meses y final de este para poder explicarles un poco más a fondo cosas que les hablé durante el video así que gracias cualquier cosa estoy a la orden me pueden contactar a través de mis redes sociales agradecería mucho si me pueden dejar sus comentarios me gustaría saber si ya rotaron ginecología o si no han rotado por ginecología y obstetricia que creen que es lo que más les va a gustar de la pasantía y que no les gusta de la pasantía como tal así que gracias y hasta la próxima gracias